La hora, la pelota de letras es una comedia en vivo y es viva y está viva Claro Nadie le está diciendo que no Porque si yo en esta casa o en este porno decir absolutamente nada ¡Oh bueno que feliz de la vara! ¡Quien pueda! Aquí ya se le dio lo que es bueno y lo que es malo ¿Ya? No me entendiste ¿No? Que cierres la puerta contigo afuera No me critices la panza que lo que es puja es la cola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con los 10 años de la pelota de letras Andrés, es un placer estar con nosotros, para nosotros igual estar aquí en esta fecha muy importante, fue la obra que revolucionó el entretenimiento en Colombia La pelota de letras es una comedia en vivo y es viva y está viva, o sea es un ser vivo Y seguirá Y eso evoluciona, la gente se crece, o sea hay que hablar de las niñas de la generación Y, que ya pasamos de practicantes a tener sueldito ¿Sí o no? Gracias Generación W Vale Oye compadre, esto lo que estamos celebrando es como una fiesta donde el que trabajo es yo ¡Sí! ¡Háganlo reino! ¡Felicaciones! Querido Andrés, queríamos desear de larga vida a la pelota de letras, quizás 20 años, 20 años, 20 años, 40 años Hay que hablar de las nuevas generaciones ¿Qué pasa en la generación W? ¿Qué pasa en la generación Z? ¿Qué pasa en la generación Y? ¿Qué pasa en la generación de la guayaba? Que ya somos papás muy grandes Es la única obra que a mí me comunica, el único estándar que ha durado 10 años y ha durado 10 años recordar como se hace medir lo que somos en la vida cotidiana de los que vivimos Eddie Murphy, David Bowie, Bruce Springsteen, Michael Jackson, todos tenían chaqueta roja Y una vez de esta manera en la discoteca y un perdedor me dijo Póngase la chaqueta al derecho Y yo Tranquil, aquí estoy Con la chaqueta al revés Porque para triunfar hay que estar un poco al revés Para ustedes que lo disfruten, la pelota de letras décimo aniversario En temporada continua ¡Lo fuimos! ¡No! 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 Nos habían hablado de una cosa muy extraña que sucedía en Hard Rock y estuvimos dos horas y nos inmovió y al final ¡No! 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 Gracias por ver el video, gracias por ver el video Gracias por ver el video